Expertos franceses dirigirán una capacitación a un grupo de guardias de seguridad ciudadana en tópicos como seguridad y tranquilidad pública. Se trata de representantes de la Policía Municipal de Francia. Cómo ellos tratan a los ambulantes, cómo hacen los asuntos cuando hay masificaciones, hay eventos bastante fuertes, cómo hacen ellos en el asunto de riesgos y en definitiva también cómo hacen en turismo. Ese aprendizaje nos va a servir de mucho a ver si es que ya hemos hecho o nos falta por hacer. La capacitación iniciará con la presentación de la Policía Municipal y Tranquilidad Pública de Burdeos, Francia, pero la cita será propicia además para el intercambio de experiencias. Cuenca también tiene que aportar de su experticia para con los franceses. Van a estar 40, entre esos los inspectores, que es mi preocupación. Quiero ver cómo en Francia les ascienden, hacen los cursos para inspectores que hicimos nosotros, sin embargo siempre es importante tener mejores diferencias. Vamos a intentar durante estos cuatro días de presentarles nuestro modelo donde el eje principal es la proximidad, es nuestro corazón de nuestro trabajo. Nosotros les presentaremos bien évidemment el ensemble de brigadas de la Policía Municipal de Bordeaux con en particular un focus sobre la explotación que en efecto de la videoprotección. Vamos a presentar las diferentes brigadas con una atención particular sobre la videoprotección ya de la ciudad de Bordeaux. Otros temas que se analizarán en el taller está el desarrollo turístico y económico de la ciudad, la ayuda tecnológica, implementaciones de procesos y políticas públicas. Pero además de la profesionalización de la Guardia Ciudadana, está prevista la tecnificación. Y debo indicarles también que los señores franceses posiblemente firmemos acuerdos hoy día para una capacitación en el campo técnico por parte de los franceses para que vengan posteriormente al país. María Isabel Peña, Telediario.